grabamos la tele, entró una mariposa negra y luego me... me volvió la puerta ¿como? sí no y... yo fui yo fui yo fui a la cocina ajá y cuando regresé no estaba la mariposa negra yo dije salió va salió, bueno dejé así dejé así va bueno, el día siguiente yo me puse a limpiar el video si moví el... y ahí estaba la mariposa negra no sé saluditos bebé en sus vesticiones pero me pasé esa experiencia ajá, entonces pero... tú vas a ir a... a la vela no sabes si vas a ir sí yo no sé cómo si ágil está allá ni nada no, todavía no lo he llevado yo creo que el porte es que te dedicas con el gobierno con la policía el problema yo no puedo ir tenía que andar a las 7 a las 6 en adelante sí bueno, la cosa es que se puede ir si de todas maneras pero si está donde está no es problema hasta le pate un ramo de rosa ya ramo de rosa eso es un ramo de rosa la chaquira la chaquira ya bueno, le mando salud a la chaquira señores desde el salvador para todo el mundo ¿verdad? la chaquira va a modelar la chaquira va a modelar la chaquira la chaquira la chaquira va a tener un anticipo cómo modelar la chaquira para que tenga un anticipo ¿verdad? ella es... no, pues claro es un personaje de la plaza eso señor ay pajarito para qué le digo miren miren la chaquira miren 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 eso amor de Tiling compañero de baile medio compañero de competencia en inglés y en español vaya eso ¿cuántas veces le ganó usted en inglés a Tiling? empatado 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 y estamos con el jocotazo también I'm sorry for you decían todo I'm sorry for you I like crembo en I love reading me gusta los huevos revueltos con vegetales I like crembo en me gustan los huevos revueltos con vegetales I like crembo en El quiere decir huevos Es Es mi huevo. Es mi huevo. Es mi huevo. Es mi huevo. Ay, guaranó. Ay, guaranó. ¿Cómo es? Guaranó hay. Ay, guaranó hay. Bueno, señoras, aquí estamos todos. ¿Cómo? No, es que están acá ellos también. Están acá ellos. Eso es Niamari. Saluditos a Mermay. Saluditos a Vico, Mermay. Saluditos a Bebe. A todos saluditos. Mira qué bonita está la Niamari. Yo, Niamari, yo no le quiero decir que estoy enamorado de usted porque la carenga... Lo va a matar, señor. Lo va a matar. ¿Para qué quiero mania? ¿Para qué quiere volver? Si lo nuestro terminó. ¿Para qué quiere volver? Decía Tilín. Si lo nuestro terminó, decía. Sí. Sí, sí, claro. Vamos a ir preguntando quiénes van a ir a la vela. Vamos a ver. ¿Usted va a ir a la vela de Tilín? Cuando esté confirmado que el día de la vela va a ser o mañana o pasado, yo estoy... Lista, lista. ...en presencia de Tilín porque era el compañero de mi presencia. Ok, ok. ¿Vos vas a ir a la vela de Tilín? Claro, si era compañero de parte. Ah, bueno, bueno, excelente, verdad. Mi respeto y... Mi condolencia por Tilín que... Eso, ahí está. Para toda la familia también. Para toda la familia. La niña Carmencita. La niña... La... Milagro. Y a todos, ¿verdad? Mi condolencia. Ok. Ahí está Tomasito. No sabemos si va a ir o no va a ir, ¿verdad? ¿Por qué él viaja alejo? Aquí en sus cámaras. Mi nombre es Tomasito. Me estaba empezando aquí antes de sus cámaras. Así que, en verdad, este pedro está más alegriente, más días para allá. Porque el entusiasmo está llegando siempre más grande. Sí, sí, sí. De verdad. Que mira bien. Dios me lo va a vender mucho más a usted. Y a su familia que esté en su casa. Que Dios los guarde. Que estamos siempre en este lugar. Tan precioso que es el Salvador. Es el centro histórico que puede decir. Muy famoso que puede decir ahora. Es el PDC viejito del pescadito allá en China. Que va a ir a la vela de Chilín. Que va a ir a la vela de Chilín. Que va a ir a la vela de Chilín. Que va a ir a la vela de Chilín. Ya que es más pan. Sí. Más pan que le voy a ir. La niña Sandra. Que va a ir a la vela de Chilín. Ustedes van a ir a la vela de Chilín. Sí, ahora sí. Ajá. Ya saben dónde. Yo conozco. Ah, conoce. Vaya. Pues sí, ella conozco. Vaya. Usted le puede decir que conoce para que les diga ahí, ¿verdad? Yo no. Ok. Ok. ¿Dónde Mario usted conoce? En la garita. En la garita, sí. Yo conozco. Yo conozco. Ahí hay una iglesia por adentro. Ah, una iglesia por adentro. Ahí por la garita. La santa Cecilia. La santa Cecilia, ¿verdad? Ok. Ok. Vamos a ir, mi amor. Sí. En la comunal de la iglesia comunal de la Iberia. Ajá. Está en Ciudad Delgado. Donde lo van a ver las funerarias. Para poder presenciar a todos los artistas y youtuberos. Y no va a haber nada de, 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 de impedimentos. Pero porque... Dicen que no quieren gente particular. Mentira, mentira, mentira. No, mentira. Ahí hay cosas que deben de saber bien que él perdonó al Señor y el Señor perdonó a todas las personas que hayan hablado mal de él o hayan hablado mal de alguien. Y todos vamos a ir porque él era muy popular. ¡Eso! Ahí está la chiquira. Bueno, aquí estamos listos, ¿verdad? Todos vamos a ir. Ya los que conocen, ya estamos listos ahí. Ok. Pero no, ah, ven. ¿A dónde vive la peticina? Ahí donde vive, o sea, en la comunal de ahí, dicen. Ah, pues sí, en la Santa Cecilia. Sí. Yo quiero saber qué va a hacer porque... Pues toda la noche, las velas son toda la noche. No, yo iría un ratito. No, por mi trabajo. No, por eso, pero es que ahí no hay hora. Usted aparta su rato que quiere ir. Ajá. Usted sabe cómo está su tiempo. Ajá. Usted sabe cómo, si puede ir o no puede ir. Y yo este, también le quiero dar el pésame a la familia de ellos, porque... Es triste perder un ser querido porque... Para quien quiere volver. Vaya. Porque Timín fue una gran persona, porque él era un muchacho, digamos, porque estaba joven, era bien respetuoso. Aunque tuviera abuelo, él respetaba a las demás personas, porque a mí nunca me faltó el respeto. Ok, ok. Saludos a la panadera, dice ahí, Claudia. Gracias, muchas. Abrazos y mucho plato. No vino la niña Claudia ahora. Dijo, David Panza, dijo, saluditos. Sonia Fonser, dijo, dice, espero les permitan, dijo, estar en la vela, dijo, y el entierro para que le den el último adiós, dijo. En paz, descanse y resignación para Roxana, dijo. Sí, dime, chas, te saludos, sí. ¿A Roxana no la han visto, Roxana? No. ¿Ya se fue temprano en Davava? Sí, estuvo sentada. ¿Qué estuvo, va, temprano? Sí, estuvo sentada. Llorando andaba la pobre. Llorando, va. Ah, en llanto se iba. Lágrimas de cocodrilo son. ¿Cómo? Lágrimas de cocodrilo. ¿Cómo es eso, ni Amari? De cocodrilo. ¿Y eso? Porque no lo quería Tilín, dicen que le oyeron que digo, hola, mi amor, con otro hombre. O sea que usted, ni Amari, usted tiene lágrimas de cocodrilo también. No, yo de verdad derramo. De verdad, vaya, pues los suyos son, porque usted la... Lágrimas, lágrimas de mi barrio. Ah, vaya. De verdad. José, mi abuelo, me hace llorar. José me dice, sentate, Mari. Comé despacio, Mari. Comé despacio, Mari. Yo hace rato me regaño, como que mi papá, le digo yo. ¿Quién? Mi papá tiempo se es pelón, le digo. Ah, ¿y quién? Más que tu tata soy, me dice. Más que tu tata soy. Soy más que tu tata, le digo usted. Mi papacito soy, me decía el Aristide Saúl. Es corto. Ah. Viví con un enderezador y pintor. ¿Usted? Yo, 12 años viví con ese enderezador y pintor. ¿Enderezaba? Enderezaba cacho. Era, 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 era enderezador y pintor. ¿Alí pide Saúl por tío, Mari? No, ni te enderezaba los cachos. Ay, cómo te enderezaba. Se vio, te vio a organizar algo, dijo. Los cachos, tío. Ok, ok. Enderezaban los cachos, la niña madre. Aquí, enderezado, de cachos. Hola, dijo, Jesús, dijo, Ión Mendoza, dijo. Gracias, amigo, gracias. Ey, listo, listo. Ya están anotados ustedes para la alfombra roja. ¿Cuánto? Ok, vamos a ponernos de acuerdo. Tienes que, todos tienen que estar comunicados porque, ¿verdad? Todos, todos, porque cuando digamos, Ey, hoy es el día porque los suscriptores, vamos a, 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 con todos los suscriptores, ¿verdad? ¿Verdad? Vamos a ver todos los que están listos para la alfombra roja, ¿verdad? Ok. Vamos a ver un día de estos para que vengan de gala. Usted va a venir bien cambiada, niña madre. Voy a venir con un vestido bien sexy. Bien sexy. Ajá. Usted va a venir tipo la, la, la... La China me regaló ahora un vestido bien bonito. Usted va a venir representando, ¿a quién? A la Llorona. No, a la Miss México. No, a la Llorona. Usted tiene que venir representando a la Llorona. A la Miss México. Me decían la mexicanita cuando vivía con Ariste de Saúl. Vamos a ver, vamos a ver a quién más encontramos acá que va a ir, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ey! Aquí está, aquí está Miguel. ¿Qué onda Miguel? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasó Miguel? Bien. ¿Cómo ves esto que ya se murió Tilín? Ya Tilín ya está allá en la medicina legal. ¿Vas a ir a la vela? No puedes, viven muy lejos. ¿Vas a ir a la vela? ¿Ah? ¿Vas a ir a la vela, ñecati? ¿Les queda lejos, pa? ¿Les queda lejos, les queda lejos los colochos? Dice, habla sabroso, dijo. Eh, Charisi dijo, del sol, saluditos. Vamos a preguntar acá, vamos a preguntar acá. Si yo no sé qué dijo, pero de repente... Ey, ¿van a ir ustedes a la vela? Andamos preguntando, ¿verdad? Claro que sí. ¿A la vela? Sí. Ok. ¿Cuánto vamos a ir? ¿Va a ir usted a la vela? Pues estamos pidiendo si vamos. Ok, ok. ¿Vas a ir a la vela, Jonas? No sé, todavía no estoy pegando. No, sí voy a ir. ¿Vos vas a ir? O sea, bueno, Abel va a ir. Jonas lo está pensando. O sea, ¿le va a pedir permiso a la chica o...? No, es que ando con sueño. Ando con sueño, ok. Ok, ¿usted va a ir a la vela de Tling? Vamos a ir a la vuelta. Excelente, excelente. ¿Cuánto no se gaste dinero? Porque eso sí, estamos a cero. ¿Cómo? ¿A cero? ¿Que no se gaste dinero? No, que no se gaste dinero. Porque por eso es que no voy a... Yo... Igual, o sea, de todas maneras... ¿Todavía están bailando en el rey? ¿Todavía están bailando? ¿Están bailando? Sí, allá en la lotería están bailando. ¿Los que quieran ir? ¿Cómo es tarde? Venga, preguntarle a alguien. Sí, pero yo hoy no, hoy no, hoy no, 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 no tengo ánimo de ir a bailar hoy. Solo por hoy no tengo ánimo de ir a bailar. Sí, solo por hoy. ¿Me explican los pies? ¿Solo un mensaje? ¿Tienes que tirarle a la sirviota o a la... No, llegaron, llegaron la familia, llegó la familia, pero todavía no se lo dieron. Yo ya estaba esperando en frente de medicina legal. ¿Creen que cada dos veces, cada dos días está... Cada dos días están tirando la presencia de los... ¿Cómo? ¿Este es el hijo rebelde? ¿Son el hijo rebelde, dicen? Él va representando a mí. ¡Ey, mirá, 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 mirá! Ok, aquí tenemos al magnate. ¿Vas a ir a la vela de Tilín? A ver, pero... Ahí, a Tilín, aprovechando tu cámara... ¡Ey! Se nos fue un gran elemento el baile y que Dios lo proteja y... No va a hacer nada. Sí, no está diciendo... Que la gente que lo criticaba, que se arrepienta, porque los hombres no lo conocían y lo criticaban. Y bueno, uno no es nadie para andar criticando a la gente. Cada quien vive la vida como puede y como quiere y se divierte como puede, ¿verdad? Él como persona mayor, él como persona mayor ya sabía que era lo bueno. Pero uno no es nadie para querer andar reprobriendo. Él decidió vivir el... Así es. ¿Fuiste a bailar a...? ¿Y ustedes por qué no fueron, pues? No, hoy no, no, no. Tenemos... Ya le dedicaron unos minutos a él. ¿Ah, le dedicaron un minuto al silencio? Sí, por la vez. Ok, excelente, ¿verdad? Muy bien. Así que gracias ahí, Sergio Basile. Ok. A mí me saludas a los seres queridos de los que yo no los conozco, pero... No, pues... Yo los Tilín con los días. No, pero mandarle un saludo aquí. Podría expresarle. Si ahí están viendo el canal, todos están viendo el canal, ¿verdad? La mayoría están viendo el canal. Ahí puedes expresarle las condolencias a toda la familia. A la familia de Tilín, aunque yo no conozco muy bien a la gente ahí, pero... Por medio de él, que era conocido de aquí, le mando las condolencias y que... No, es que hay resignación porque todos vamos por ese camino. Todos, todos. Lo peor de todo es que todos vamos por ese camino, ¿verdad? Correcto. Pero es que uno en la vida, no hay que andar criticando a la gente, aunque no lo conozco. Solo lo viene, uno no sabe qué clase de vida tiene la gente. Cada persona es un mundo. Ellos tienen sus propios problemas. Cabal. Uno no, pero cuando se ve en esta pasión, cuando uno critica a alguien, se arrepienta. Ah, yo lo criticaba. Sí. Es mejor ser más relax. Hey, hola pajarito, me dijeron, un saludo para el magnate, me dijo Luz Estela Marín. Muy amable. Luz Estela Marín. Luz Estela Marín. Luz ya no regresó. Y, bueno, los compañeros ahí, estuveros que han quedado pendientes de ahí. ¿Tienes o no era esta pasión? ¿Cuál era? También hay que agradecerle porque han tomado de su tiempo para estar ahí pendientes de los amigos, porque consideramos amigos nosotros. Así es, verdad. Y eso se agradece, parte de eso se agradece porque, de alguna manera, en momentos difíciles es cuando más tenemos que estar unidos, ¿verdad? Yo te digo, yo prefiero estar con la gente de aquí, que con gente que quizás tiene sus posibilidades, que yo sé que te comen y te... Aquí la gente es como es, con sus defectos. Es como es, a lo natural. Con sus defectos, con sus virtudes, pero uno, sí, se lleva mejor con la gente aquí, que con la gente que, pues sí, piensa que tiene, porque tiene sus posibilidades, ya quieren, quieren ver de menos a la gente. Yo por eso aquí lo vengo y a mí me critican, pues venés, pero si soy libre... Pero aquí es la propia naturaleza del propio... Yo vivo a dos cuadras de aquí, yo siempre he pasado por aquí. Y he conocido, lo he conocido a ustedes, aquí la gente que viene aquí a la Plaza Libertad. Sí, claro. Muchas personas dicen, no, pues yo, de alguna manera, pues, antes no tenía una vida social. Hoy, aquí en el parque, con muchas personas, socializo mucho tiempo, muchos momentos, y la paso bien. Eso que has dicho es verdad. Aunque estén lejos, la gente que no critica, pero por medio de los... Ahora, que no hay bailes, pero por lo menos de los... De los amigos que hacen ustedes, por lo menos que ya están aburridos por allá y les sirve de algo. Sí, claro. La pasan bien, viendo a los personajes de acá. Y por eso estamos haciendo algo, y te pregunto, ¿verdad? Porque estamos haciendo la alfombra roja del Basil. Y vamos, vamos en serio, porque muchos suscriptores están ahí apoyando el ambiente. Entonces ya estamos algunos... ¿Verdad? No, claro, ahí van. Es más, si a alguien le mandan un regalo, si es posible hasta con el nombre, pues. ¿Verdad? Si es posible con el nombre, ahí no. Sería bueno, porque a la gente de otros países, tal vez ellos, uno piensa que hayan de tener... Bueno, también ellos van, coyol, comido, coyol. No, exacto. Y además de... Pero a pesar de eso, les ayuda a la gente. Les ayuda a la gente. Y eso de agradecerles, pues, una... Sí. No toda la gente critica... Critica también positivamente, no negativo. Y la buena... Y lo positivo, ¿qué es lo negativo? Exacto, lo negativo, aparte, hay que seguir adelante, ¿verdad? La serie es tan corta, papá, que uno, nosotros aquí en la plaza, que estamos en Salvador, aquí nos venimos, nos reunimos, pasamos un buen momento. Como antes lo hacían los padres de nosotros, que se iban a la cafetería a tomar café. Hoy ya en otro tiempo, por medio de las cámaras, ya otra gente nos conoce. Exacto, nos conocen otros en todos lados del país, del mundo entero, si es posible, ¿verdad? Como se dice, son amistades cibernéticas. Cibernéticas. Pero acá en la plaza se ha convertido muchas personas en personajes bien vistos por toda la comunidad. Fíjate que sí, fíjate que es bien, es un efecto bien raro, pero a la vez bien positivo. Sí, sí, sí. Y bonito, ¿por qué? Y un saludo al señor Lápiz, ¿verdad? Un saludo al señor Lápiz, de aquí en Salvador, ¿verdad? De aquí en el Salvador, le mandamos un saludo al señor Lápiz, ¿verdad? A donde se encuentra, en el terruño. Ah, claro. En el terruño, no, en todo el mundo, no sabemos dónde está el señor Lápiz. Ahí está, entrevistalo, entrevistalo. ¿Cómo estamos? Yo me quedo ahí, voy al baño. Chévere, chévere. Sí, sí, andá al baño, andá al baño, no voy a hacer, no voy a hacer, no voy a hacer. Ok, ¿usted va a ir a la vela de Tilín? Sí, pero se fue y ahí viene, con él lo vamos a ir preguntando en la ruta 4, dicen, porque andábamos buscando un rail, pero no hay nadie quien vaya con él. No hay nadie, ¿verdad? Vaya, pero fíjense que hasta a pie se puede ir uno, porque no está tan lejos. Ahí a la tiendona uno puede ir hasta a pie, si es posible. Pero si aquí, si agarras el bus, te bajas en la tiendona y caminas poquito, una cuadra, entonces está cerca, ¿verdad? Le decimos al motorista que lo bajen cerca de la escuela, como lo dijo, para viajarlo. Bueno, ahí tiene usted la dirección. Ahí está la dirección. Sí, es más, si ustedes pagan un taxi entre los dos, lo mucho que les va a cobrar, tres pesos, uno cincuenta cada uno, si quisieran viajar en taxi, pero si quisieran viajar en autobús, es una corda cada uno. Yo más o menos, porque cerquita vivo de los lavaderos públicos. ¿Cómo? Vivo cerca de allí, de la Garita. ¿Va a llegar usted, Mano? Sí, yo más noche voy a llegar, más noche llego ahí, ¿verdad? Ok, 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 bueno, bueno. Más o menos, yo sé dónde, vivo cerca, yo. ¿Usted vive cerca? Ok, muy bien, muy bien, y a Mari. ¿Verdad? Usted va a llevar a las demás personas, más o menos, ¿verdad? Sí. Yo conozco, dígale. Yo más o menos, ya sé dónde. Ok. Conozco cerca, vivo cerca de los lavaderos públicos. Ok, ahorita le digo, que se baje cabal, me dijo. Ok, ok, ok. ¿En la lotería, cómo me dijo? En la lotería, cabal. Ok. A la derecha, ¿verdad? Ok, ok, gracias, gracias, muy amable. Ahorita les digo. Ok, ok, aquí les digo, ahorita. Va. En la cuatro, se baja, le dicen al motorista que los bajen la lotería, una parada delante del penalito, y ahí agarran para adentro. O sea, no van a caminar mucho. ¿Verdad? Ya más o menos, ya, ya captó, ni a... Sí, sí. Va. Va, ahí, ahí, es hora, porque eso me estaban diciendo, me estaban avisando ahí, porque estaban viendo el en vivo, que ahí aparecieron ustedes, entonces la gente está pendiente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que ahoritita... Ahorita nos vamos por allá. Eso. Bueno, señoras, ahí están. Estamos viendo y por aquí van a ir, porque lo que traen también, bien. Gracias, gracias. Vaya, vaya. Una presencia muy discreta, pero la primera cosa es que así como trajeron la catita, supuestamente pudieron traer a Tilín haciendo presencia aquí, porque si no quieren, la familia, que haya personalidades, presencia allí, con la popularidad de amigos, youtuberos y otras personas bailarines a Tilín, yo diría que lo hagan presente aquí al Parque de Libertad y que den un servido, por favor. Señor presidente, señor alcalde, con la presencia suya, yo doy mi responsabilidad, mi respeto a su persona, si usted quiere, bueno, y que no está bien a las personas fiscales, que ayude.